El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se reunió con la bancada departamental del Senado y la Cámara de Representantes con el objetivo de revisar proyectos de desarrollo para la región, entre ellos la infraestructura vial, como el de la doble calzada del anillo vial externo metropolitano. Hay usted en otro poder que es la aprobación del presupuesto, por eso ahora vamos a sacar un resumen, vamos a enviar un oficio a cada parlamentario, en la comisión quinta, el representante Cala, que es la comisión del presupuesto de la Cámara de Representantes, él va a presentar la proposición firmada por todos los parlamentarios santandereanos. Asimismo se buscará una importante inversión en las vías terciarias y secundarias para seguir impulsando el desarrollo de Santander. Con los representantes y senadores congresistas en general del departamento nos reunimos nosotros les vamos a entregar los recursos que necesitamos por cada proyecto y ellos van a pedirle al Congreso que los incluya en el presupuesto general de la Nación para el año entrante. A los proyectos evaluados se le pedirá al Congreso de la República que sean incluidos en el presupuesto general de la Nación para el año entrante. El próximo 5 de septiembre habrá reunión con el Ministerio de Vivienda y Transporte para seguir gestionando estos recursos.